Autores en vivo Autores en vivo Autores en vivo Autores en vivo Mis palabras filosas Un jaraquiri emocional No fingimos nada Desbongamelo Dios Y dame tu calma, dame tu paz Reconozco el veneno Que se cura mi piel Pero vos tenés eso Que cicatriza Mirándome No me atrevo a callarme No me asusta querer Y a tu voz me detengo Para aliviarme Y dejarme caer ¿Qué? No fingimos amor No fingimos nada ¿Qué? No fingimos nada 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 Un jaraquiri emocional Pues sí Es un jaraquiri emocional estaba bien hecho, y bueno, y a través de conocidos autores y músicos amigos que estaban acá en la vuelta del ciclo, un poco por Diego Viera también que trabaja con nosotros como iluminador y está trabajando acá en el ciclo también más o menos a partir de ahí fue que se contactó y bueno, y hoy somos parte del tercer ciclo Había un río, una corriente, había un grito que te arrancaba los dientes Había un sueño, medio soñado, había un bueno, había un feo, había un malo Hubo derroche de vanidades, hubo reproche por las distintas verdades Hubieron viajes muy coloridos, con gente amiga y algún que otro enemigo Viendo la ruta desvanecerse, viendo la puerta que se cierra como siempre Entre los pozos que se impusieron, fuimos naciendo más voraces, más sinceros Era cuestión de apretar la mano, era cuestión de saber aguantar Fuimos entrando sin preguntar, sin ni siquiera saber qué va a pasar Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Llegando al principio ¡Gracias! ¡Gracias! Había un río, una corriente, había un grito que te arrancaba los dientes Había un sueño, medio soñado, había un bueno, había un feo, había un malo Y era cuestión de apretarla más, era cuestión de saber aguantar Y fuimos entrando sin preguntar, sin ni siquiera saber qué iba a pasar ¡Gracias! Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Y ahora puedo ver para atrás sin dolor Y ahora puedo ver para atrás sin dolor La razón de ser puede más que el temor Llegando al principio Partiendo desde el final Llegando al principio ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Voy a bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro corazón Quiero salir a perder y a ganar, discutiré con tu Dios y mi Dios Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad Saber decir si está bien, saber decir si está mal ¡Maestro! Comenzaré por dejarme llevar si mi instinto animal no se pone feroz Dejaré de atacar y avanzar, trataré de invertir el dolor Quiero zafar del estrés inventado por miedo al pecado de no ser mejor Quiero saber si me sirve doblar, para esquivar tanta información Y tu postura cuál es Tener algo de humildad Saber decir si está bien, saber decir si está ¡Maestro! 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 ¡Gracias! Aplausos Lo que pensamos más que nada creo que no fue hacer algo realmente especial sino justamente teniendo la posibilidad de que sea algo que al estar bien filmado tenga una buena difusión y hasta cruce fronteras y se muestra en otros lugares poder mostrar la banda realmente como es En un momento coqueteamos con la idea de hacer algo acústico ya que tenemos todo, hagamos la banda en otro formato pero después llegamos a la conclusión que estaría bueno mostrar realmente como somos ya que tenemos la oportunidad de tener algo bien grabado y todo, mostrar la banda como es en vivo y lo que se genera mostrar lo que nos sale porque además las canciones están compuestas desde ese lugar y es lo que mejor nos sabemos hacer Igual Santiago indagó un poquito más en la parte de invitados y de repente hacer alguna cosita un poco diferente también aprovechando las facilidades técnicas que teníamos Tenía ganas de hacer un arreglo de cuerdas hacía tiempo en una canción del último disco que surgió unos arreglos con Pruno y nos hicimos con la guitarra y cuando lo estábamos tocando era como que era muy parecido podía tocar un violín o una viola entonces decidimos sacarlo las ganas de hacerlo invitamos a Fernando Rosa a Sebastián Estigarría y a Lucía Gatti a tocar en un par de temas y bueno básicamente eso y después como decía el negro y Lucía Ferreira perdón surgió entonces ponerle cuerdas a eso y también que viniera Lucía a cantar que es una amiga que canta bárbaro y después hace un tiempo que estamos incorporando una quinta tortuganilla que es Coppola Leonardo en la guitarra porque este imán también al estar producido justamente por guitarristas pasa eso hay mucha guitarra, mucho arreglo de guitarras y para tener bastante fidelidad en las canciones decidimos meterlo y además pasamos bárbaro, es un amigo y últimamente va a todos los toques y bueno no podía faltar en esto el torero el torero muchas veces sueña con poderse dormir tan profundo como un submarino alemán y se da vuelta con el humo negro con el humo negro nicotina mortal lejos del oasis donde quiere vivir y se desvela vidrios y más vidrios van formando un colchón donde se refugia lo que queda que queda por el mar onírico batalla sin luz nunca tuvo claro si no quiere perder y pego un salto miles de soldados van cargando su cruz los mismos soldados que se suelen inventar para dormirse y que bonita es la humedad en la pared tener algo, un mensaje, algo único tal vez que bonita es la humedad en la pared tener algo, un mensaje, algo único tal vez ya no estás tan solo no muchas veces sueña con poderse dormir tan profundo como un submarino alemán y se da vuelta y se da vuelta con el humo negro nicotina mortal lejos del oasis donde quiere vivir y se desvela vidrios y más vidrios van formando un colchón donde se refugia lo que queda eterno eterno que bonita es la humedad en la pared que bonita es la humedad en la pared tener algo, un mensaje, algo único tal vez que bonita es la humedad en la pared tener algo, un mensaje, algo único tal vez que bonita es la humedad en la pared 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 algo único tal vez ¡Ya no estás tan solo! ¡No! Entre el cometa jaleí una estrella fugaz Volaba un niño muy asustado Entraba en un planeta desterrado y sin futuro Donde todo se veía muy mal Entre el humo de las nubes y la poca claridad Fue quedando horrorizado El agua era polvo y su familia ¿Dónde están los amigos con los que había soñado? Entre el cemento y la polución No se respira nada No quedan rastros de campo y sol Sobre la arena blanca La clave era calcinada Ya no hay luna, ya no hay sol No distingue el día y la noche El legado que dejó esta civilización Son los restos y un progreso mediocre Corre el niño atormentado Buscando una explicación Algún libro que documente Porque tuvo tiempo para plantar una flor Y ponerlo en la flor Y ponerle esto a patacos de mentes Entre el cemento y la polución No se respira nada No quedan rastros de campo y sol Sobre la arena blanca Ya, ya no hay nada más que ver Ya no hay nada más que oír Nada queda por hacer Todo se dejó morir Ya no hay nada más que oír Ya no hay nada más que oír Nada queda por hacer Todo se dejó morir Ya no hay nada más que ver Ya no hay nada más que oír Nada queda por hacer Todo se dejó morir Ya no hay nada más que oír Ya no hay nada más que oír Ya no hay nada más que oír El método que tenemos para componer con setiros no creo que diste demasiado de las demás bandas, en cuanto a que siempre le doy parte de un principal autor que en mi caso sería yo, pero yo por lo final tengo el problema de que no puedo terminar ninguna canción, entonces lo necesito a él siempre para que me tire y además yo estoy muy cuadrado, ¿entendés? O sea, estoy muy limitado dentro de lo musical para ciertas cosas, sí se me pueden ocurrir melodías y todas divinas, pero estoy bastante limitado como para poder ver ciertas variaciones y cosas, entonces nos retroalimentamos entre todos. En este disco particularmente creo que se terminó de consolidar el tema de la composición así como grupal. Sí, como que ahí las canciones venían un poco y a veces en la sala entre todos lo terminábamos de arreglar y estuvo buenísimo el proceso ¿no? del disco este último porque como decía Pablo se alcanzó el proceso de composición casi que hasta el último momento, ya cuando vas a entrar a grabar igual surten arreglos ahí y si bien la canción ya tiene una forma bastante definida como que cada vez más seguimos probando cosas hasta que encontramos lo que nos gusta, pero todo siempre parte de una canción tuya. En principio terminamos o no, yo cuando traigo algo también por lo general está por la mitad y Bruno creo que hasta ahora participa más que nada en la parte musical, en lo que es en el ambiente de la sala, sí, totalmente. No hay una manera, hay gente que dice, yo escribo y después busco la música o gente que dice, a mi me pasan las dos cosas y realmente me caen melodías en cualquier lugar y en cualquier situación. Hubo una época me acuerdo que con mi mamá pasó, trabajaba correo en la calle y se grababa todo el tiempo en el celular, claro, caminando todo el día de repente, no se me olvide, no se me olvide y gracias a la tecnología tengo la alarma, el despertador, la hora, llamar y poder grabarme. Me resultó mucho más fácil, porque nada más tengo la mala costumbre de no escribir, escribo las canciones. Nunca las escribo, nunca tengo papeles ni nada. Siempre voy guardando acá, 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 por eso tengo muy mala memoria, porque sé que la cabeza la tengo toda ocupada con letras que nunca las escribí. Van surgiendo, voy teniendo una idea, voy armando la canción. A veces me surge una oración y a partir de ahí sé de qué quiero tratar la canción. Hay veces que empiezo cosas que me gustan fonéticamente, que van teniendo una rima y después va teniendo forma también. Pero tal, es una cosa rara, no sé si es de vago, quiero sentar, es como que llegan, empiezo pa, 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 pa y cuando quiero acordarla la tengo toda escrita, la tengo acá en la cabeza. Y canciones a veces largas, pero bueno, después no. Ahora me está fallando un poco la memoria, pero... Habría que saber cómo se mueve el viento para tener, aunque sea solo un poco más de tiempo. Y habría que saber por dónde viene el cuento para poder escribir un verso que sea solo nuestro. No, no, en este tiempo de valor, siento que no existo. No, 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 no. En este tiempo de valor, siento que no existo. No, no, no. Y habría que encontrar un lugar en silencio para poder escuchar el grito que llevamos dentro. No, 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 no. Y habría que saber acomodar el cuerpo para caer sin mirar el cielo que tanto queremos. No, en este tiempo de valor, siento que no existo. No, 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 no. En este tiempo de valor, siento que no existo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Habría que saber cómo se mueve el viento. Y habría que saber por dónde viene el cuento. Y habría que encontrar un lugar en silencio, sin querer el cielo que tanto queremos. Música Música En este tiempo de valor siento que no existo, no, no, no En este tiempo de valor siento que no existo, no, no, no En este tiempo de valor En este tiempo de valor Que no existo, no, 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 no Y voy dando tumbos Voy perdiendo el rumbo La quiero sacar a bailar Y no encuentro la manera Soy pescado de otra pecera Pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista Una materialista Que tiene en su billetera todo lo que desea Y tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea Tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea Tiene un look cool Que no la puedo mirar Que no la puedo tocar Que no me puedo acercar Tiene al lado Parado un seguridad Tu cara de Jean-Claude ¡Banda! Pues tan claro, no voy a negar Este lento no figura en su escala social Aunque en su mirada hay algo de fobia Es hora de hacer mi siguiente maniobra Y voy dando tumbos Voy perdiendo el rumbo La quiero sacar a bailar Y no encuentro la manera Soy pescado de otra pecera Pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista Una materialista Que tiene en su billetera todo lo que desea Tiene un look cool Tiene en su billetera todo lo que desea Tiene un look cool Tiene un look cool Bajo en el espacio y esquivo todo lo que se me cruza No es un sexo de sin amor de lo ruso Parece que mi ropa no se usa No se que hay de malo Somos tinta ni abusa Igual asumo romas extremistas Me paro en la pista Como un banque de chavista No seas tan mala Y poneme en la lista Aunque lo tenga más cercar Eche si tengo una cosa que la corte por acá Que ya no le joda más Que me va a mandar sacar Por el mismo gorila Seguridad Que tiene la colita ¡Ves! Me hace un cedero el caneo Se nota a la lengua que no tengo dinero Ni auto, ni casa, ni empresa rentable No tengo manera de hacer que me hable Y volando tumbos Y perdiendo el rumbo Me quiero acercar para hablar Bla 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 Y no encuentro la manera Soy pescado de otra pesera Pero igual lo voy a intentar Aunque seas una pendeja racista Una batería en Instagram Tiene su billetera Todo lo que desea Y tiene un look cool Tiene su billetera Todo lo que desea Y tiene un look cool Tiene un look cool Tiene un look cool En su billetera Xero Xero Chelo Tolcó Y no encuentro Chelo Y no encuentro Chelo Y no encuentro Chelo Tengo vida saturada, los timones con cenizas Ni que hablar de la migraña Pero el dolor se diluye, creo que intuye que estás ahí Para mí, el trabajo me tortura, la ciudad que me supera Siempre atrás de la moneda Pero esbozó una sonrisa, cuando la brisa me trae dolor Cuántos sueños me tiran sobre una incertidumbre De verdad hubo la costumbre Y si está todo apagado, sé que a tu lado hay un resplandor Tentador, tiempo que nunca me alcanza Siempre en la misma fila Tu rutina es mi rutina Y aunque siempre estoy de paso Tomo tu brazo y me voy con vos Oh no, no Y ya no quiero seguir siendo solo así Pura carne y huesos Puro nervio y sexo Siempre un poco rico Aquí ya es mundano, ya no quiero ser humano Me quiero sentir Enterio en la esencia Pura transparencia Sin las consecuencias que tiene vivir Entre tanta gente con olor a detergente No quiero seguir siendo solo así Pura carne y huesos Puro nervio y sexo Siento un poco un ritmo Leticia es mundano, ya no quiero ser humano Me quiero sentir Enterio en la esencia Pura transparencia Sin las consecuencias que tiene vivir Entre tanta gente con olor a detergente Yo tengo otra vez Yo tengo otra vez Yo tengo otra vez Yo tengo otra vez Creo que a todos nos pasa que cuando terminás una canción es lo mejor que hiciste, siempre. O sea, y la estás cantando días, o estás mucho tiempo con ese tema. Y después cada canción va teniendo su propia vida, contigo y con la gente que la escucha. Y como que hay canciones muy viejas nuestras, que ya tienen más de 10 años, y cómo te siguen volviendo, a veces cada vez más y todo, cómo sigue apareciendo gente que las canta y que se identifica con eso, es como una... O que pasás por muchas cosas, creo que a todos nos pasa que llega un momento que te aburrís de cantar la misma canción que venís cantando hace 15 años. Y primero como que no te gusta y la querés dejar de costado, pero después, sin embargo, siempre te volvés como a enamorar de ese tema, ¿no? Cuando hago una canción trato de disfrutarlo, viste, ya sea de lo que sea que hables, de algo lindo, de algo feo, lo que sea, disfrutarlo a pleno y trato de que, siempre que la cante otra vez, en cualquier situación y cosas, poder volver a ese momento, a esa sensación desde donde surgió la canción. Me parece como algo re sincero, porque, o sea, en cierto momento todos nos enfrentamos a cantar una canción de memoria. Y no está bueno acostumbrarse a que algo que te salió de adentro, de pronto un día, sin que vos te des cuenta, te salga como en piloto automático. Muchas veces hay canciones que las hago y ni las muestro, ¿no? Que van quedando, y de repente en algún momento, que se dio y... tiré así, mientras están todos hablando, y si alguien dice, ¡Ey, ey! ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, opa, ahí está, y ahí como que retomo y agarro como un impulso. Bueno, de hecho, pasó con Maldición, que no me costó grabarla y más cantarla y no quería, después terminó teniendo una reproducción importante. Y bueno, yo quizás sienta más que nada cuando tengo una devolución de la gente que nos sigue. Ahí es cuando digo, ¡Pah! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Estamos dejando un documento de nuestra vida permanentemente, en cada disco y en cada canción. Desde lo que nos pasa... Poco decía Santi, bueno, de repente cuando haces esa canción y te remonta ese momento... Y canciones que perduran, porque además van cambiando las generaciones. Igual la escribiste cuando tenías 16 años y ahora tenés 30, pero ves como esa gente de 16 años la está cantando a morir, ¿entendés? Y decís, ¡Pah! ¡Qué bueno! Hay una sintonía. Y último, compartimos una realidad, más allá de la diferencia de edad, que se mantiene y está bueno. Tiene una mixtura de violencia con tarmura, Toca una guitarra fabricada en Taiwán, el pelo al viento, la galora bien agretada, puede que te asuste en su manera de pensar. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con una remera que no sabe de quién era, mira de reojo como perro por saltar. Él escribe solo, canta solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con la mirada perdida se va, casi tan transparente, para el resto de la gente, siguiendo el rastro que pude encontrar, un amor diferente. Miles de costuras que lukean su bermuda, forman un dibujo tan abstracto y tan real, Dura su coherencia, lo que dura su presencia. Habla poco claro, pero nunca habla de más. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con la mirada perdida se va, casi tan transparente, para el resto de la gente, siguiendo el rastro que pude encontrar, un amor diferente. ¡Un amor! 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 Quiero convertirme en una tortuga, para esconderme de toda la basura, que sale de tu boca y se va propagando, a mi cerebro que cada vez más blando. Busca alguna excusa para reactivarse la adrenalina, algún divague que lo saque de la ausencia, de tus caricias, y que de golpe me pegue en la brisa, para batallar, la nube que me sigue, que me pone mal, que me pone triste, no puedo respirar, no puedo pensar, que me lengua la traba y me tranco al hablar. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Que me mira, que me oye, por las noches y luna. Que me mira, que me oye, por las noches y luna. Luego de la anestesia llega el dolor, luego de la anestesia llega el dolor, luego de la anestesia. Y después de la anestesia llega el dolor, me derrocha la cabeza, son la aberración. Un humanoide, sigo esperando, sigo mutando. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Solo digo que me mira, que me oye, por las noches y luna. Solo digo que me oye, por las noches y luna. Hubo mucha incidencia de los músicos, me parece que realmente unos años atrás empezó a haber una participación activa de los músicos con respecto a la institución, que antes no sucedía. Y creo que eso ha generado muchísimas cosas, tanto como este ciclo, como poder averiguar como en su momento tener reuniones y poder sacarse las inquietudes. Y me parece que la institución ha escuchado bastante los reclamos o bueno, todas las cosas que de repente uno no sabía, ¿no? Porque además, por lo general lo que pasa acá, me pasa con músicos amigos, es que uno no está tan al tanto de todo. Tanto de lo que sucede a Gaudi, de sus derechos, de un montón de cosas. Uno sale a hacer música, de repente se juntó con amigos, es una banda, cuando hacen ese formato y después empiezan a ver todas esas cosas. Creo que hoy por hoy, la otra vez en la inauguración quedó bastante claro como que de a poquito se está intentando dar un lugar realmente más participativo de los músicos con respecto a todo lo que nos pasa y lo que nos concierne. O sea, eso me parece que está bueno, me parece que justamente era necesario además que entrar a la gente joven a poder meter, porque nosotros somos unos pies. y esto, bueno, más que alucinante, ¿no?, de tener la oportunidad. Es un escenario precioso, vamos a tocar un poquito de abejo, patasita para la banda. Más allá de eso, y bien filmado y todo, y sin tener que poner un peso, que es muy difícil para las bandas, siempre estás atrás de todo. Al final lo que está bueno es que estos ciclos es como lo que necesita la cultura, un poco de la música uruguaya acá. Más ahora que se va a llegar a transmitirlo por televisión abierta y ese tipo de cosas. Me parece que es fundamental, porque hay un montón de músicos uruguayas que por ahí la gente no la conoce. Y, no sé, para los músicos siempre está buenísimo verse uno o ver a los colegas, ¿no? O sea, en ese tipo de shows. Y sé que para la gente también, y es fundamental que en Uruguay empecemos a consumirnos más nosotros internamente, culturalmente, y me parece que esto es un vehículo importante. Y también me parece que mucho más para bandas que recién estén arrancando o algo. Nosotros de repente tenemos la posibilidad de estar tocando en algunos lugares y se tienen que esperar mucho más cosas todavía para que podamos mostrar, porque levantas una baldosa y hay una banda. Es así. Alguien que me cansa el bisturi Alguien que me cansa el bisturi Alguien que me cansa el bisturi Hay que rebanar otro infeliz Vienen tantos por aquí Alguien que me cansa el bisturi 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 Y por eso me regreso Y un clave no contando un beso Debo de saber Tengo que indagar En lo que pensar Te tengo que abrir Bisturí Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí 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 Que entren los compañeros a saludar Bisturí 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 Alguien que me alcance el peace duty Hay que rebanar otro infeliz Vienen tantos por aquí Hagan fila por ahí Que en un ser también los pasaremos a atender Consiste simplemente en una intervención prudente Te abrimos la cabeza para que parte la mente Y evidentemente en un estado inconsciente Intagamos esto para ser Independiente sacamos tus ideas más contestatarias Y del pecho te quitamos la plegaria Alguien que me alcance el peace duty Alguien que me alcance el peace duty Alguien que me alcance el peace duty Hay que rebanar otro infeliz Vienen tantos por aquí Hagan fila por ahí Y al final del pasillo escucharán los gritos De los afortunados conjuntitos en la mano Y todo ha sido quemada la retina de los ojos Curioso que nos dé hambre Por saber si es necesario que sigamos adelante Esto es el progreso y por eso va el progreso Y cada vez lo contan los gruesos ¡Oh! 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 Debo de saber Tengo que indagar En lo que pensar Te tengo que abrir Peace duty Alguien que me alcance el peace duty Alguien que me alcance el peace duty Hay que rebanar otro infeliz Peace duty Peace duty Peace duty Peace duty Peace 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 Peace